Vamos a hacer contacto a esta hora de la mañana con nuestro compañero Eduard Pinilla, quien nos va a hablar acerca de una situación que se vive y que pues también se presentó durante el pasado fin de semana y que hoy por hoy tiene en comunicada gran parte de la provincia de Málaga. Esto debido a los deslizamientos de tierra constantes que se han presentado allí en esta importante vía. Eduard, buenos días. Adelante con la información. Hola, John, muy buenos días. Efectivamente, afectaciones importantes sobre esta vía que se presentan en el kilómetro 92 más 400 metros. Realmente hay dos derrumbes sobre esta vía. Anoche pues fueron evacuados los vehículos que allí se encontraban y en este momento se trabaja para tratar de evacuar tierra y lodo que cayó a raíz precisamente de las lluvias que afectan al departamento de Santander y también a todo el país. Me acompaña el mayor Edwin Angarita, que es el comandante de la Policía de Tránsito y Transporte en Santander, a quien damos los muy buenos días, mayor. Y efectivamente, ¿cómo se encuentra en este momento el estado de la vía? Muy buenos días. Así es, de la vía que Málaga conduce a Ocurus, más exactamente en el kilómetro 92 más 400, se presentan en este momento dos derrumbes que aproximadamente se originaron hacia el día viernes y lo cual con personal y maquinaria del INVIAS ya se está haciendo la remoción de todo este material. El día de ayer se evacuaron unos vehículos que se encontraban en este sector. Esperamos, de acuerdo a la información, a las coordinaciones que se han venido haciendo con el Instituto Nacional de Vías, que hacia horas de la tarde ya podamos tener paso a un carril en estos dos puntos. Igualmente, de resaltar o de recomendarle a las personas que se transitan entre la vía Socorro y San Gil, hacerlo con precaución, ya que en este momento tenemos alguna caída de rocas en el sector conocido como el Terán, en donde pues igualmente está nuestro personal de la Policía Nacional, de la Dirección de Tránsito y Transportes, atendiendo estas emergencias y donde seguiremos obviamente atentos con el fin y lograr que todas las personas se puedan movilizar de manera segura por estas importantes vías del departamento. En este momento mayor, ¿cuál es la recomendación que se da a todas las personas? Porque no se puede transitar por lo menos en Curus, Málaga y en otras vías. Así es, en este momento se está habilitando la vía por el sector de Berlín hacia Pamplona para ingresar por la vía de Presidente hacia Málaga, en razón pues a la afectación que hemos tenido. Recomendarle a las personas para que por favor tengamos un poco de paciencia y tomemos estas vías alternas mientras se logra restablecer y normalizar el paso por estos puntos a fin de que el personal de ingenieros del Instituto Nacional de Vías se logre la cimentación perfecta de todo este talud que ha venido presentando afectación con esta temporada de lluvias que hemos tenido durante estos días. Perfecto, mayor. Entonces ya saben, hacia la hora de la tarde podría restablecerse el paso sobre la vía Bucaramanga-Cúcuta, Bucaramanga-Curos, sobre Curos-Málaga, que fue afectada desde el viernes anterior. Así que hay que tener paciencia y esperar que recomendaciones nos entrega In Vías y la publicidad de carácter.